Vamos a tomar contacto con Miami, ahí se encuentra un amigo de un amigo y dice el refrán argentino que los amigos de los amigos son tus amigos por eso voy a recibir a mi amigo Floyd Eglitz que se encuentra ahí en Miami, es un peso pesado del mundo artístico hace más de 20 y pico años que está en Miami es uno de los propulsadores de la libertad en Cuba nada, está al top de la gama de Gloria Estefan, de su marido se conocen entre todos, realmente es un verdadero placer en esta oportunidad conocerte personalmente querido Eglitz, ¿cómo estás? Para mí es un enorme placer y te digo, estoy muy agradecido que a través de Omar que es un gran amigo, de verdad, de muchos años y lo quiero muchísimo que me da la oportunidad porque hacer televisión internacional llevo muchos años dando entrevistas para diferentes canales pero para hacer en este momento televisión internacional es muy importante por todo lo que está pasando en Cuba hay mucha confusión con todo lo que está pasando, mucha gente desinformada y te agradezco de verdad de todo corazón y partiendo de los cubanos no, sí que me des esta oportunidad porque es una manera que la gente se entere de cierta realidad bueno, ya te estás quebrando, te estás emocionando querido Floyd a ver no, no te preocupes viste que están todas las ideas de los progres, demás la revolución, etcétera, etcétera que es entendible y yo de eso no se discute en el tema de ideología ¿por qué no me contás cómo vivías en Cuba? antes de preguntarte qué opinión tienes respecto a la primera gran patriada que sucedió en Cuba ¿por qué no me contás cómo vive un cubano, un nativo cubano? imagínate, la gente tiene mucha confusión porque nosotros desde que nacemos, desde que tenemos 5 años nos enseñan esto que te voy a hacer aquí se llama patria patria o muerte es decir que desde chiquitos te están diciendo que la patria o te mueres y te manipulan desde que tenías 5 años con todo lo primero que cuando llegas a la escuela tienes que cantar un himno nacional después que andas, primero cantas una canción política que es todo a favor de Fidel Castro te enseña que los americanos son malos y que Fidel es bueno y que nos van a atacar, nos van a atacar una cosa que nunca llega y te ponen es una manipulación total desde que tú naces para claro en un futuro cuando eres más joven tú poner tus intereses y todo en función de una revolución ficticia de gente ladrona de gente cobarde que secuestraron un país gracias a Dios mi cambio fue a los 11 años yo a mí nunca me gustó eso pero no dejo de reconocer que es una manipulación total y abismal yo salí de Cuba con 27 años lo único que piensa la juventud cubana es irse del país algunos irse del país regresar para que vean que tengan fortuna y otros pues nos vemos con la con hacer una vida decente fuera de Cuba y en el caso mío una vida decente y una vida artística ayudar a mi familia pero 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 es muy triste porque todo es una manipulación y ven a las personas que viven fuera de Cuba como dioses no somos ni dioses ni nada somos personas iguales que las que viven en Cuba con una diferencia digamos pues económica geográfica lo que tú quieras pero es muy triste porque esta gente son unos asesinos es recién recién que ellos mismos dime dime no que recién se te apagó un foquito o algo que te daba más iluminación en la cara ahora la estamos recomponiendo este que te vean mejor el rostre ahí está volviendo está volviendo lo que te quería preguntar es a ver y aparte este le daban un dólar como es el tema de la vida económica el gobierno eso ha tenido varias facetas en una época era con dinero cubano nada más y si te cogían con un dólar tú ya preso cinco años preso pero después te daban un dólar y tenía un pantalón y una remera y tenías que vivir con eso por mes bueno depende recuerda que existe el mercado negro por ejemplo yo vivía en el mercado negro muchas veces yo cuando terminé de estudiar en vez de ponerme a trabajar yo vendía dólares en aquello traficado con divisas para poder vivir claro pero le quitaron el dólar también ahora bueno en una época no había dólares si te cogían con un dólar y los presos después a Fiel Castro le convino que la gente tuviera dólares y es como el te odio pero te necesito entonces después los dólares después hicieron una cosa que se llamaba el chavito que era que tú ibas a Cuba con dólares y ellos te quitan el 20% era como un dólar que funcionaba allá adentro nada más y ahí con esa época estaba fuera de Cuba y ahora el problema es que ningún banco internacional le quiere coger los dólares ellos no porque ellos no tienen crédito ellos no pagan entonces ahora quieren que la gente tenga euros la gente aquí en Miami y afuera están locos cambiando dólares por euro que les sale muy caro para poder que la familia coma en Cuba las únicas tiendas que hay en Cuba ahora son de comillas son con CUC con dólares pero tú no puedes tener el dólar tú tienes que traer una tarjeta magnética que ellos manipulan tu dólar entonces es muy complicado es como es como un surrealismo es un surrealismo que si no lo vives y yo te lo cuento es muy difícil de entender porque son tantas incoherencias en un mismo sistema un sistema lleno de corrupciones donde los políticos y los gobernantes viven a todo dar con mansiones con todo y el pueblo es una miseria total Floyd volviendo a la filosofía revolucionaria cubana era patria o muerte en este caso vemos que el leitmotiv de esta marcha de esta protesta es patria y vida bueno es muy interesante porque eso surgió hace muy poco en Cuba lo que me pone contento todo esto es que a través de las artes el cambio ha sido brutal hace como un año y algo salió un movimiento en Cuba que se llama un movimiento San Isidro que son artistas de performance artistas de cine y empezaron a crear un movimiento en Cuba que se llama un movimiento San Isidro donde todos han estado presos sitiados y a partir de ahí el movimiento San Isidro se convierte en un símbolo mundial de libertad y de arte aparejados a esto muchos artistas famosos aquí en Miami y otros en Europa como Oricha de Semerbueno gente de zona crean este tema que se llama patria y vida que es una paradoja es al sistema y la canción se vuelve un himno mundial y un movimiento también entonces imagínate el movimiento San Isidro patria y vida después sacan una película que se llama plantado que es la historia de los primeros presos políticos en Cuba que si ves la película está en YouTube la puedes ver gratis es la triste realidad de las mazmorras castristas como sometían a las personas a torturas inhumanas y como nadie lo sabía entonces la película es como un paso vamos dando paso y todos los artistas se van uniendo todos los artistas se van uniendo y ha llegado el día tan esperado que el pueblo de Cuba se lanza a la calle simultáneamente además espontáneamente y es un grito de libertad que no van a poder parar ustedes ustedes Floyd querido ustedes celulares redes sociales whatsapp y todos esos temas lo tienen totalmente vedados y controlados en la población bueno la internet hace muy poco ella la autoriza hace un par de años la autoriza pero también lo que pasa es que le proporcionan porque la recarga se ponen desde aquí ellos reciben 250 millones a través de esa recarga de teléfono y celular entonces ellos es muy difícil bloquearlo porque es una entrada de dinero pero también está limitado porque tienes una cosa que inventaron que se llama datos móviles que si se sacaba tienes que pagar entonces la familia que vive aquí está en función de la familia que vive para pagarle el teléfono para mandarle la comida para mandarle todo que está bien pero esto es un país que no produce nada porque ellos económicamente están en el piso no producen azúcar no producen monedas y le echan toda la culpa al embargo un embargo que no incluye no es bloqueo ese embargo no incluye comida ni medicina ellos tienen la de hecho todos los pueblos que se come el pueblo lo compran aquí lo que pasa es que ellos dicen que Estados Unidos lo tiene bloqueado no lo que pasa es que ellos no tienen dinero para comprar y quieren que se lo regalen todo y no es así entonces han vendido la figura de Che Guevara como el héroe nacional han sacado millones de dólares en la foto el Che Guevara le decían el carnicero de la cabaña porque era fanático mató tanta gente por eso el pueblo de Cuba lo odia al Che Guevara para que este es el titular que a los argentinos nos pega en el pecho como le decían al Che Guevara el carnicero de la cabaña porque asesinó a granel millones de gente bueno si ves un discurso en la ONU en el mil en hace muchos años él dijo fusilamos fusilaremos y se debíamos fusilar un tipo que no era cubano y se va a Cuba a matar gente porque era un cobarde también esa es la realidad y lo han vendido como un héroe de oro no tenía nada de hecho cuando sale de Cuba se va al Congo no a Bolivia y el Congo fracasa Fidel lo vuelve a coger en Cuba y después como estaba Loco lo vuelve a mandar a Bolivia y ahí nunca le mandó refuerzo y dejaron que lo mataran porque era el objetivo quitarselo de arriba porque era como una competencia a nivel político con él lo traiciona Fidel vos sos uno de los tantos que decís que lo traiciona Fidel y lo manda al muere claro de hecho sí y se lo quitó de arriba como se quitó de otro porque bueno recuerda que Fidel era un egocéntrico tenía culto la personalidad terrible por eso yo no fue a Cuba de imágenes de él por todos lados y la televisión cubana todavía tú vas a la televisión cubana y dale Fidel con una ametralladora hace 60 años fue a luchar contra los americanos una cosa que no tiene ningún sentido pero es la manipulación total la aberración el que no haya vivido el comunismo no sabe lo que es yo sé que Argentina tiene una situación difícil pero el comunismo que vivimos nosotros es lo más horrible que puede vivir un ser humano ¿por qué tarda tanto entonces el pueblo cubano en realizar esta patriada que hace un par de días empezó a empezó a darse? bueno buena pregunta es muchos no teníamos explicación lo que pasa es que hay una manipulación total desde que tú naces y es muy difícil el australamiento desde que tú naces por generaciones y generaciones quitarle eso a la gente entonces imagínate y además en Cuba surgió varias generaciones de la redundancia que inclusive la política no le interesaba te enfocas más en sobrevivir el día a día como como que me pongo que si puedo salir o no y la política no les interesa porque como es tan tan sucia la gente la mantiene aparte pero hay un momento que le trata a todo el mundo porque todas las las esferas sociales hasta la gente que tiene más dinero en Cuba no ser los grandes dirigentes están pasando hambre miseria no tienen luz no tienen electricidad no tienen nada entonces ellos tienen el país cerrado si te cogen en la calle además la pandemia mucho también la pandemia ha sido porque ellos no ellos ellos querían fabricar sus vacunas que no son vacunas son candidatos vacunales para venderse la mundo y nunca aceptaron las donaciones de la vacuna la vacuna bueno tienen varias pero que no son vacunas ellos mismos lo dicen los candidatos vacunales soberanas entonces ellos lo que quieren es sacarle dinero a eso que ellos te venden un paquete de turismo ven a Cuba por 500 dólares a la semana y te vacunan vacunas que tú no sabes pueden ser muy buenas pueden ser no yo creo que no tienen yo creo que no tienen yo no sé quién va a decir pero no creo que no tienen la certificación correcta pero ellos son así y lo que quieren es sacarle millones de dólares a eso pero te repito lo que más me gusta es que todo este movimiento ha sido a través del arte y los artistas se imponen hermano se imponen si habían detenido un rapero un cantante la otra vez recuerdo hace más o menos un mes y medio el rapero está preso el rapero está preso una figura muy importante ahora y participó participó en la creación patria y vida desde Cuba y está preso en las mazmorras cubanas no lo dejan lo sacaron inclusive de la capital para que la gente no lo fuera a ver Floyd ya que luego lo estás viendo de Miami ¿cómo ves todo lo que pasa en Latinoamérica? porque vos fíjate hay revoluciones que están intentando un golpe de Estado en Colombia y es justamente la contracara política en donde se le aduce que son mercenarios y en la región narco que viene de la zona de Venezuela Venezuela que no sé si vos podés decir que es un proceso similar al que vive al que se vive en Cuba no, no, no Venezuela Venezuela tiene la influencia de Cuba y es el que manda yo creo que Maduro no manda tanto ahí hay todos los la fuerza cubana metida en Venezuela de hecho de hecho Cuba tiene un gran negocio con Venezuela le manda a los médicos cobra 15 mil 20 mil dólares al mes y lo que le paga lo que le paga a los médicos es una miseria esa es la esclavitud moderna y todo lo que está pasando en América Latina tiene la mano de los revolucionarios cubanos ahí la gente está ahí la izquierda esta latinoamericana todos van supuestamente en favor de la libertad me estás hablando de Bolivia me estás hablando de Perú sí señor de Brasil claro mira en Colombia la mano de la izquierda cubana está metida ahí hermanos ellos son un cáncer pero eso siempre fue lo que quiso Fidel Castro transportar todo eso a América Latina y con el apoyo de Venezuela imagínate imagínate y Maduro es un títer ¿y quiénes son los padrinos internacionales? Rusia China ¿quién financia esto? la verdad que no eso no te puedo decir no sé yo no sé pero bueno yo creo que Venezuela tiene gran parte ahí porque tiene mucho más dinero que Cuba aunque ahora está quizás el pueblo está pasando una ciudad tremenda no es como ella pero yo creo que el gobierno que son unos narcotraficantes también tienen mucho dinero y financian toda esta campaña ellos quieren desestabilizar Colombia claro que sí Floyd obviamente todo esto digamos todas estas protestas dan muestra de un pueblo que ha despertado ¿no? ha despertado en contra de la tiranía en contra de la opresión y obviamente están tratando de bueno cambiar las cosas ¿cómo hacemos para sacar un dictador de un país que está digamos sumido por el miedo sumido por diferentes razones y que recién ahora a través de la voz popular se comienza a manifestar ¿cómo hacemos para volver a no sé a un régimen democrático que sería lo que debería tener Cuba ¿no? En primera la pandemia que ellos la han dilatado cuando todo el mundo en el mundo entero está saliendo la pandemia Cuba está entrando con unos números horribles que ellos ocultan los hospitales están en una decadencia total no hay sanidad en los hospitales la gente se está muriendo entonces bueno ellos no han querido hacer negocios con nadie ni siquiera con los Estados Unidos que son pues el país que tienen más cerca que estamos dispuestos nosotros en un momento mandamos cinco contenedores de comida de medicina a través de la iglesia y ellos se lo robaron todo y lo vendieron en la tienda entonces en este momento ellos la única manera que tienen de calmar al pueblo un poco es dándole comida y medicina pero no tienen comida ni medicina ni dinero para comprar entonces cómo hacer y están en una pandemia tremenda la gente se cansó y es tremendamente reconfortante que es una cosa espontánea que pasó espontánea como si no hay redes sociales no hay whatsapp ¿cómo fue que se combinó? si hay redes sociales y el whatsapp y todo eso lo que pasa es que es muy limitado gracias a eso la gente todo el tiempo está mandando mensajes inclusive se activó ahora una conexión de internet gratis a través de un satélite de aquí de los Estados Unidos y la gente está mandando por ahí mira vos bueno soñas ver una Cuba libre me queda claro claro estamos todos en función nosotros que estamos acá no paramos hermanos estamos todo el tiempo posteando cosas conversando con la gente cuba dándole ánimo nosotros no vamos porque no se puede pero pero la intención es apoyar a los cubanos estamos pidiendo que el gobierno de Estados Unidos haga algo porque este presidente la verdad no cumple con muchas las expectativas que nosotros cubanos tenemos y era hora vos decís que si hubiera seguido Donald Trump se hubiera metido de pie y cabeza la situación cubana yo no sé si de pie y cabeza pero por lo menos las últimas medidas que tomó Donald Trump contra contra la dictadura han sido muy efectivas Donald Trump bloqueó todo porque si en Cuba entran 300 millones de dólares para el gobierno ya le dan migajas al pueblo entonces tú mandas y mandas y mandas y todo lo que se beneficia son los dictadores que ellos tienen la sarta llena entonces Donald Trump cortó todo eso claro eso produjo también una serie de necesidades en Cuba pero bueno todas las libertades tienen sus cosas y yo creo que Donald Trump los puso a ellos en jaque porque Obama les abrió todas las banderas les abrió todo les puso y que hicieron ellos cuando Obama fue a Cuba que dio un discurso bastante democrático por decirlo de alguna manera ellos hablaron horrores de Obama en todos los periodistas una persona que te hable la embajada que te suelta a 3 o 4 asesinos que mataron gente en aviones que los manda para allá y entonces vas a Cuba y tú sales hablando así son los comunistas hermanos el que crea que los comunistas son buena gente está muy embarcado esa gente son los peores hermanos lo peor yo soy testigo de vivir en escuelas comunistas esa gente son los peor eh Floyd querido me asombra tremendamente como residiendo hace 22 años en Miami no has perdido un atisbo de timbre y tono en tu oralidad cubana te estoy escuchando a vos y lo estoy escuchando Omar Fernández Moya digo 22 años que vivís en Miami y seguís siendo 100% cubano la esencia la comunidad cubana aquí es muy fuerte y gracias a Dios también hay una comunidad venezolana muy fuerte aquí en Miami que han transformado la ciudad de Miami es una ciudad ahora de muchos recursos económicos de muchos aquí hay mucho trabajo inclusive para los indocumentados que te pagan más que te pagan menos no importa la vida social de Miami es increíble hoy Miami es una gran ciudad para todos los inversionistas mucha gente de Nueva York mirando para acá de Los Ángeles esto es un eterno verano y bueno nosotros ya ahora mismo somos una comunidad más grande porque están los venezolanos que han traído mucha economía Miami también los peruanos y es una sociedad cosmopolita que la verdad que yo creo que Miami está en un gran en un gran punto ahora a nivel económico el real estate ha subido muchísimo y bueno y la revolución la revolución cubana viene de la mano del arte esta es la definición ¿no? o de la cultura ¿qué revolución? la que se está dando nuevamente bueno nosotros lo que pasa es que la palabra revolución para nosotros tiene la contra revolución ¿te gusta así? bueno vamos no vamos a decirlo vamos a decir la la que pasa es que la revolución cuando nosotros nos metieron en nosotros creer la palabra revolución está bien pero para nosotros porque nosotros lo que nos ha oprimido todavía son las revoluciones las revoluciones comunistas entonces digamos que es un cambio social a la libertad del ser humano a la libertad del cubano que ha sido carente de todo toda la vida hermano no sé si llamarle yo la palabra revolución no es algo que yo me identifico mucho con la palabra pero podría ser también yo le diría que es un movimiento artístico social anticomunista anti izquierda y anti dictadura quedó claro eso es lo que yo creo floy querido un abrazo grande acá están los hermanos argentinos para cuando quieran volver a visitar y tus amigos gracias por la oportunidad ojalá que mucha gente que está confundida que cree que el Che Guevara es un héroe que cree en la revolución cubana que cree que el bloqueo porque no se llama bloqueo además déjame aclarar algo por qué Estados Unidos le tiene un embargo a Cuba cuando triunfó la revolución cubana los comunistas le quitaron 350 empresas a los a los empresarios cubanos y americanos y varios países que estaban en Cuba les expropió todo y le quitó todo y los votó de Cuba y nunca pagó nada entonces esa es una de las razones principales por qué hay un embargo que no es no es un bloqueo es un embargo pero el embargo no incluye ni medicina ni comida ni nada y eso tampoco hay el gobierno cubano pues mira el gobierno cubano compra a Estados Unidos cada tres meses 200 300 millones de dólares en pollo entonces cuál es el embargo hay un embargo claro porque él no quiere que el dinero llegue a la dictadura cubana que es lo que lo maneja todo hermano todo tú no puedes hacer en Cuba nada que no pase por él y ellos son unos destructores las familias y ellos son la familia Castro una de las familias más ricas del mundo imagínate que cuando Fidel estaba vivo cuando el país tenía una crisis que siempre la ha tenido Fidel le prestaba de su propia cuenta dinero al gobierno cubano siendo él y después le cobraba para atrás con interés abrazo grande Fidel muchas gracias muchas gracias vive a Cuba libre hermano chau amigo Fidel y Eglis entonces uno de los artistas que hoy reside en Miami por eso queríamos también tener a que esas personas que residieron se escaparon y así como Eglis te puedo nombrar lo que pasa es los que residen dentro de Cuba no pueden hablar y muchos de los que están fuera de Cuba no pueden hablar porque mantienen aún sus familias en Cuba y la opresión es enorme porque lo que te dijeron son carniceros continuamos con más en esta edición del explorador gracias floy querido